¿Visita aquí en la ciudad de Mar del Plata? Vinimos a visitarlo a nuestro amigo Kobe. Ahora, aprovecho para consultarles. Chicos, se ha hablado mucho de ustedes. Muchísimo de ustedes. ¿Están en pareja en este momento? ¿Hay algo que puedan confirmar, que quieran confirmar? A ver, la verdad es esta. Todos vinimos en plan de amigos y se están yendo porque son malditos. No, no, no. Somos amigos. Bien, bien. Es un quilombo todo lo que le dijo. Es feo porque yo realmente nunca estuve en una situación así. Eso te quería preguntar. Sin hablar del reality, contame cómo estás vos como mujer después de todo lo que se dijo, de las acusaciones de infidelidad, de que habló tu marido o ex marido. Contame vos cuál es la situación. ¿Estás separada ahora? Sí, yo entré separada al reality. Lo que pasa que, bueno, en la edición del programa no siempre se dice todo. Sigo separada. Obviamente que estoy bien, más allá de todas las acusaciones que no estoy acostumbrada, pero bien. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para el otro. ¿Pudiste hablar con él, que dijo que es un cornudo más en la viña del señor? ¿Cómo? Se le escapó eso que dijo. Pero sí, sí, pude hablar con él. Claro, nosotros tenemos un hijito. Realmente cuando me surge la propuesta del hotel, acepté con muchas ganas porque es como también un renacer en lo laboral y todo. No esperaba que pase todo esto. ¿Te sorprendieron las declaraciones de tu ex cuñada, de Maru, que también salió a hablar en su momento? No me gusta igual que... No se tiene que meter con cosas que no sabe también. No sé si estás al tanto de una publicación que hizo hace pocos minutos atrás en donde te acusó de venir del Luna de Miel y dejar a tu hijo solo, que fue el cumpleaños anoche. Pero vos no sos mala madre por hacer un viaje con amigos. Yo soy buena madre de cuatro años y diez meses y de golpe mala madre, no. Porque yo entré al hotel para laburar. No sos mala madre por entrar a laburar un lugar. Vive conmigo, hijo. Es distinta la situación, porque según lo que pinta ella, vos te viniste acá, lo dejaste solo en el cumpleaños, te viniste de Luna de Miel, como dice, y lo abandonaste. El cumpleaños no fue ayer, el cumpleaños fue el 17 de enero. ¿Y no hacerías algún tipo de acción legal? No, no, no. No, no pasa nada. Mucha facha, Coyi. Hoy en la emisión del hotel salió un momento donde hablaron como de quién les gustaba, y quedó como claro que hay tensión sexual. ¿Quién me gustaba? ¿Quién dice que me gustaba? Ella te va a terminar gustando. ¿Vos decís que me va a terminar gustando? Sí, yo estoy convencido de que están juntos ustedes ahora. ¿Futurología? Igual se te ven los ojos, viste que los hombres somos medios básicos, se nos nota. Qué malo. Yo estoy viniendo al teatro a ver perdidamente. ¿Estás soltero entonces ahora? ¿Soltero, Estado Civil soltero? Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, bueno, bueno. Muy buena nota de Gonzalo. La verdad que no habíamos escuchado hablar a Delfina después de las declaraciones de la ex cuñada acá en Intrusos. La verdad que yo la veo enojada. La veo muy enojada. Es una mujer, como decía, que salió a trabajar y se dijeron muchísimas cosas que según nos dice que no son ciertas. Y aparte otra cosa que igual voy a decir, agregar, porque lo dijimos en el corte, vive festejando el cumpleaños esa criatura. Porque ya la cuñada había dicho que ya lo había dejado para el cumpleaños, ahora otra vez para el cumpleaños. Digo, cumple dos veces por año. Déjame, por favor, darte algunos datos, pero que es información concreta. O sea, no me lo voy a discutir nada porque esto es real. Yo sé concretamente... A lo que no te vamos a discutir, decilo, vas a ver, Gato. Bueno, yo sé concretamente... A ver, yo sé concretamente que ellos se habían separado mes, mes y medio antes de que ella entrara en el reality. Él, estamos hablando de Fernando, dejó el departamento de Caballito donde ellos vivían juntos y se fue a vivir temporariamente a la casa de su amiga Carolina. Que ahí es donde empiezan los rumores. La madrina del nene. La madrina del nene. O sea, un mes y medio antes él deja esa casa y él ya entra separada. La cuñada no lo sabía porque no lo habían informado a la familia. Y él no habla demasiado de estas cuestiones típidas. Pero hoy sigue metiendo bajo el mismo techo. Perdóname, perdón que te termino. No, no se pelea. Digamos, esas intimidades él no las hablaba con la cuñada que nunca tuvo una buena relación con Delfina pero, digamos, concretamente ella estaba separada. Lo ha dicho también dentro del reality que sale en la edición, no sale en la edición porque ya lo ha manifestado. ¿Y lo del viaje al Caribe en qué momento fue en ese? Lo del viaje fue así. A ver, ella sabía que su ex marido, marido el padre de su hija se iba a este viaje se iba con el nene. Y claro, porque supuestamente firmó el acuerdo para que el chico salga. Claro, los rumores salen de romance con esta madrina salen del lado de él porque lo llamativo es que... ¿Del lado de quién? Del lado de él, del lado de Fernando no del lado de Delfina. Del ex marido de Delfina. Porque cuando la amiga, la madrina se va y está en esas vacaciones lo que le comenta a su grupo de amigos, compañeros de trabajo, es que de casualidad él había llegado. Sí, pero la hermana de él habló de mala fe porque supuestamente en ese brindis que se ve que habría especulaciones había otra foto donde estaban con los hijos. Sí, estaban los hijos, estaban todos, pero digamos, si realmente era un viaje planeado como Delfina sabía que era planeado porque esta otra chica dice a su grupo de amigos que él cayó de casualidad ahí. Cuando lo tenía ese día.